Esto surge de la iniciativa del Intendente de fomentar el área de turismo y este deporte que está en auge, que son las trillas, dentro de la provincia estaba florando, entonces se nos invitó y tenemos la posibilidad de hacerlo. Somos un grupo bastante numeroso y con la colaboración de la municipalidad se puede lograr. El circuito va a ser trazado en Puerto Libertad, ¿qué distancia tiene? ¿Cuántos participantes habrá? Estamos esperando 300 participantes más o menos, que es un promedio que se maneja dentro de la provincia. El recorrido cuenta entre 60 y 70 kilómetros de trilla totalmente señalizada y bueno, se va a las alargadas a las 8 de la mañana, el día 1 de marzo, desde el Parque Acuático Lago Uruguay. ¿El público puede asistir? Sí, el parque va a estar abierto normalmente el día sábado y domingo, la entrada como siempre es 150 pesos para las personas de la provincia. Bueno, ante la recepción que han tenido por el municipio de Puerto Libertad, ¿se prevé que puedan fijar una fecha permanente para el desarrollo de este tipo de encuentros? Sí, estamos deseando que este primer encuentro sea un éxito y bueno, poder replicarlo año a año y que sea una fecha fija y siempre ir mejorando, ¿no es cierto? Va a venir gente de distintos puntos del país y de Brasil y de Paraguay. ¿Y Libertad cuenta con infraestructura como para brindarle servicios a esta gente? Sí, yo creo que el municipio está preparado e inclusive esto va a fomentar a que se sigan preparando y mejorando cada uno con su infraestructura.